En la ciudad de Linares En la cantina el dos de oros Tomaba cabrieles con el subteniente Cuando llegó el domandante Pidiéndole su arma con dos de su gente Mire señor comandante Yo traigo pistola y estoy amparado Yo traigo mi corte y arma Y puedo cargarla por todo el estado Lo agarraron de los brazos Porque al subteniente Lo traían de cargo Al fin de cuentas y todo Al pobre teniente Lograron matarlo Luego que ya lo mataron Montaron un carro Y se van al palacio Diciéndole a los empleados Y vienen soldados Le dan de balazos La policía de Linares Cumpliendo esa orden Parece a un infierno Con sus ametralladoras Disparan sus armas Retando al gobierno Sale el padre de la iglesia Soldados valientes Se tengan el juego Dispensión de padrecito Pero estos infieles Lo han matado un perro Vuela, vuela, palomita Tú que andas volando Lleva este recado Adiós todos mis amigos También mis hermanos Mis fieles soldados ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Lleva este recado Con sus ametralladoras